Música Quiero que sepas que tu eres mi vida Mi vida entera a ti te la daría Te lo diré en esta simple canción Te amo y te quiero con todo mi corazón Día y noche piensa, piensa, piensa solo en ti Pero no lo dice por temor, temor a ti Día y noche piensa, piensa, piensa solo en ti Pero no lo dice por temor, temor a ti Y somos Coyotes Norteño Primo Y me vuelves loco, loco, loco por tu amor Vendame tu mano, quien te cuidará soy yo Tú me vuelves loco, loco, loco por tu amor Vendame tu mano, quien te cuidará soy yo Música 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 Música